A 21 años de las explosiones del 22 de abril de 1992, suscitadas en el sector reforma de Guadalajara y que dejaron un total de 210 muertos según los datos oficiales y al menos 14 kilómetros de destrucción de casas y calles, las condiciones de riesgo sobre un accidente de orden industrial o natural prevalecen en Guadalajara y en Jalisco. En lo que corresponde a la región centro-occidente, según expertos del Centro de Estudios de la Tierra de la Universidad de Guadalajara, se cierra un ciclo de 100 años en donde se espera un fuerte sismo, como los que se han presentado de manera periódica en esta parte de México. Recuerdan que la naturaleza no perdona y que cada siglo, un poco más o un poco menos, la tierra se sacude en forma drástica desde sus entrañas y provoca grandes tragedias y destrucción. Los científicos advierten de la vulnerabilidad que prevalece en territorio jaliciense y del círculo de pequeños volcanes o fallas geológicas que atraviesan y marcan una buena parte de la zona metropolitana. Hacia la parte de la barranca de Huentitán, dicen, existe una falla geológica activa, misma que obligó a terminar con la idea de construir en Arcediano una de las presas más grandes y costosas que tenían contempladas autoridades federales y estatales. En la región del Bajío, donde hay decenas de edificaciones que afectan las áreas de recarga de agua que abastecen a la zona metropolitana y se construye también sobre esta parte en otra falla geológica. En la mancha urbana, a pesar de las nuevas disposiciones para evitar riesgos en el drenaje, lo cierto es que las descargas de residuos industriales terminan en el mismo alcantarillado en donde se depositan las aguas negras. El 22 de abril, las explosiones fueron causadas por cientos de miles de litros de gasolina que entraron al drenaje de la ciudad y que al gasificarse, por el efecto del calor, provocaron una concentración mortal de hidrocarburo que explotó. A diferencia de hace 20 años, el tráfico vehicular de algunas de las principales avenidas de la mancha urbana hoy empiezan a colapsar, al menos durante las horas pico. Las grandes rutas de circulación bajo estas condiciones se convierten en rutas de avance muy lento y en cualquier momento de contingencia también podrían transformarse en trampas mortales donde pudieran quedar atrapados cientos de automovilistas ante una posible emergencia. Las empresas de alto riesgo en la zona industrial ahora comparten el espacio con todo tipo de comercio que se abre en el área desde hace algunos años. En el lugar se detecta el arribo de nuevos establecimientos y hasta de oficinas de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Por si todo esto fuera poco, en la parte norponiente se detecta la construcción de edificios de todos tamaños pegados al bosque de los colomos o la primavera. En la zona crecen los proyectos de vivienda vertical destinados a la habitación de familias de clase alta y de personas que se pueden dar el lujo de vivir en las alturas, pero sin tomar en consideración los riesgos que ello implica ante un posible accidente provocado por la naturaleza o por fallas en la edificación de construcciones cimentadas en tierras altamente vulnerables. Hasta ahora, ninguno de los edificios construidos en los últimos tiempos ha sido sometido a la prueba del ácido, pero tarde o temprano un fuerte sismo o una emergencia industrial nos demostrará a propios y extraños de qué están hechos estos nuevos edificios. Hasta ahora y después de 21 años de las explosiones del miércoles de Pascua, la naturaleza ha sido benévola y Jalisco aún no ha enfrentado una gran prueba. Hay más empresas que en 1992, avenidas saturadas y con mayor carga vehicular, drenajes de uso múltiple donde terminan los desechos de industrias, desarrollos de complejos industriales junto a áreas de asentamientos humanos y poco avance en la cultura de la protección civil. Por todo ello, vale la pena preguntarse, ¿servirán de algo los macrosimulacros que ahora se hacen? Si descubrimos que los principales factores de riesgo hacia la población civil no se atienden y también observamos que el crecimiento desordenado de la metrópoli, su comercio y su industria se mantienen en un caos igual o peor que antes del miércoles de Pascua de 1992. Esa es una gran interrogante. Soy Alberto Osorio Méndez y les espero en la próxima entrega de su periódico El Gratuito.